¡Vete, go! ¡Vete, go! 40 cosas que todos hemos hecho alguna vez Jugar a no pisar las rayas del suelo No saber qué hacer cuando te cantan el cumpleaños feliz Tomar el transporte equivocado y bajarte inmediatamente Sentir la sensación de caernos cuando estamos durmiendo Escuchar en una grabación de video nuestra voz distinta y rara Cerrar la nevera muy despacio para ver cuando se apaga la luz Mirar la hora, no saber qué hora es y mirarla nuevamente para saber Posponer la alarma 5 minutos más Girar la almohada para ponerla del lado frío Buscar nuestro nombre en Google Reírte solo por recordar algo gracioso Tener que estudiar o hacer algo y estar en internet pasando el rato Buscar algo por mucho tiempo Llamar a tu madre y que lo encuentre en un segundo Poner el interruptor de la luz entre on y off Apretar los botones del control o mando más fuerte cuando se les acaba la pila Cuando pequeños pensábamos que el corazón en realidad era así Tararear todo el día una canción que se nos quedó pegada Olvidarnos del nombre de una persona Correr para alcanzar el autobús Poner tu contraseña y equivocarte en una letra Borrarla entera para volver a escribirla Poner o dar like a frases filosóficas en redes sociales Tener en tu email muchos correos de Facebook y publicidad sin leer Tocar el timbre de una casa y salir corriendo Llamar a un número equivocado En la noche cuando tienes miedo taparte entero con las sábanas Asociar alguna situación que te pasó o viste con un capítulo de los Simpsons No entender el chiste Pero reírte igual para no quedarte retrasado Cuando le das un beso en la mejilla a alguien Fingir y hacer con la boca el sonidito Encontrarte con un conocido Despedirte y darte cuenta que van al mismo lugar Que se te caiga el chicle o la comida de la boca cuando estás hablando Ahogarte con tu propia saliva Poner tu contraseña Ver que está incorrecta Pensar que te hackearon Creerte algún personaje de un videojuego o famoso Olvidar algo que estabas pensando Buscar algo por todas partes Luego darte cuenta que lo tenías puesto o en la mano Tener líquido en la boca que te hagan reír y escupirlo todo Hablarle a nuestras mascotas pensando que no se entienden Hacerle caras tontas y hablar como retrasado con los bebés Bajar la cabeza O hacerte el tonto para no saludar a alguien Decir o hacer algo bien por accidente Y decir que fue planeado Espero que te haya gustado Dame ideas para los próximos videos Si has hecho alguna de estas cosas Regálame tu like y comparte el video Yo soy Dogmasfobre y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!